hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de fifa móvil ya que en las últimas horas muchas personas me estuvieron preguntando cómo pasar el partido para conseguir a tiago silva hoy les traigo estos consejos lo principal sería usar una formación amplia una formación que cuente con cinco volantes ya que uno de los requisitos es marcar un hack trick y marcar tres goles con mediocampistas yo estaré utilizando la 4 2 3 1 amplia pero ustedes pueden utilizar cualquier otra formación que use cinco volantes como la 4 5 1 la 3 5 2 la 4 4 1 1 ofensiva o la 4 2 3 1 estrecha el segundo consejo tiene que ver con los 10 regantes para que te los puedan contar tienes que hacer ya sea la ruleta o el segundo regate y dar un pase para que te los terminen contando haces el segundo regate das pases y te lo cuentan el tercer y último consejo sería que elijas un jugador que pueda hacer la diferencia y que pueda marcar los tres goles que te piden en este tedioso partido dicho todo esto y sabiendo los requisitos que nos van a pedir para poder conseguir a este tiago silva como marcar tres goles con centro campistas marcar un hack trick completar 10 regates además de ganar el partido porque no hay desempate ahora si vamos con el desarrollo del partido iniciamos con nuestra formación 4 2 3 1 amplia y lo importante es recuperar muy rápido el balón no dejar que jueguen los jugadores del chelsea hacer rápido los segundos regates y ruletas como lo hacemos ahora e inmediatamente dar los pases para que nos cuenten estos regates conseguiríamos un tiro de esquina lo lanzaríamos con kevin de brain y despeja la defensa del chelsea obtendríamos otro tiro de esquina buscaríamos a cristiano ronaldo sacamos el tiro de esquina y conseguimos rápidamente el 3 a 1 en el marcador marcamos nuestro primer gol pero no nos sirve de mucho ya que tenemos que buscar los goles de los centrocampistas el chelsea se venía por las bandas pero recuperamos muy rápido el balón salíamos jugando tocando con hazard tratando de hacer los regates íbamos por la banda íbamos a sacar el centro para sadio mané que gana por arriba y otra vez el portero del chelsea despejando el balón íbamos a sacar a otro tiro de esquina buscábamos a nico otamendi que marca el 3 a 2 nos ponemos rápidamente 3 a 2 en el marcador lo importante es recuperar muy rápido el balón para que puedas marcar los goles necesarios íbamos a presionar muy adelante para poder recuperar lo más rápido posible el balón recuperábamos con hazard pero cabe recalcar que los jugadores controlados por la cpu en este tipo de partidos son muy buenos tratábamos de hacer los regates con del piero pero recupera rápidamente el jugador rival lanzábamos el pase en profundidad para del piero que se venía por la banda remata cruzado y sobre los 78 minutos marcamos el 3 a 3 y el primer gol con un centrocampista en respuesta se vendría el chelsea atacaría por las bandas con william avanzaría buscaría el centro para olivier girou que casi marca el 4-3 en el marcador sacaríamos rápido con manuel neuer jugaríamos por los costados buscaríamos a hazard que hace otro de los regates se apoya rápidamente con cristiano ronaldo que lo ve pasar a del piero que hace un regate se viene por los costados remata cruzado de nuevo y marca el 4-3 sobre los 88 minutos de juego marcamos el segundo gol con un centrocampista y solo nos faltaría el último para marcar el hack trick el chelsea buscaba el empate en el marcador pero recuperábamos con bandai del piero lanzaba el balón para hazard que se viene por todo el frente de ataque engancha hace un regate esperamos que pase del piero nos apoyamos se abre cruza el remate y marcamos el 5-3 final en el marcador cumplimos los requisitos marcamos los tres goles con centro campistas realizamos los 10 regates y terminamos ganando el partido termina el partido ganamos 5-3 y cumplimos con los requisitos que nos pidieron al iniciar el partido primero marcamos los tres goles con centro campistas marcamos un hack trick completamos 10 regates con lo cual en el primer intento conseguimos a este jugador y pasamos uno de los partidos más complicados de la temporada habiendo terminado el partido iríamos a reclamar a nuestro jugador a tiago silva de media 106 se viene para mi equipo jugador con el que prácticamente voy a cerrar mi línea defensiva si te encantó el vídeo apóyame dándole un me gusta y si quieres seguir viendo más contenido de este canal me ayudaría mucho suscribiéndote sin nada más que decir hasta pronto